Y esta mañana estuvo en Noticias Telemedellín AM, Juan David Pérez, presidente del cuadro Atlético Nacional. Un montón de información, un montón de temas, por lo menos 30 minutos conversamos con él. Y nos entregó varios datos importantes que tienen que ver con el presente del cuadro verde y con lo que podría pasar en los próximos días si se resuelve en contra el tema del TAS, o por qué no, a favor. Él es optimista. El presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, estuvo en Noticias Telemedellín AM, espacio en el que habló de los planes que tiene el equipo verde de Antioquia con el proyecto que recién empieza el técnico Juan Carlos Osorio. Ocho posiciones no significa ocho jugadores. Ocho contrataciones. Recordemos por dos motivos. Primero, recordemos que el profe, una de sus capacidades es la posibilidad que tiene de que un mismo jugador le juegue en diferentes posiciones. Entonces, cuando él habla de posiciones, empezamos también a revisar nombres de jugadores que pueden cubrir dos, tres posiciones. Aclaró cuáles son las dificultades que tienen para contratar y por qué las preferencias por jugadores extranjeros. Se está volviendo más fácil para el fútbol colombiano contratar en otros países, básicamente en el sur del continente. Argentina se ha vuelto una opción importante por la situación financiera que vive también Argentina. Y en Colombia, cada que intentamos ir por un jugador de cartel, los números que se manejan con Atlético Nacional son de verdad descabellados, absurdos. El tema de Harlan Barrera es cierto, pero no está finiquitado. El tema ya está entre Tigres, Atlético Nacional, porque ya entre Atlético Nacional y Harlan todo está previo. Igualmente aceptó el interés por el argentino Patricio Cucci. Es una de las posibilidades, es un jugador que tiene un tema con su cláusula de rescisión, que manifestó el interés de hacerla efectiva por su parte. Y estamos mirando esta y otras posibilidades para el segundo nueve, para el segundo delantero. El presidente desmintió los rumores que se tejen en redes sociales sobre la llegada de otros jugadores. Lo de Harbolea no tiene ningún asidero. Eso empezó a salir la semana pasada en redes sociales como si fuera un hecho. No es así, simplemente sucede mucho que hay jugadores que ofrecen y el día que los ofrecen ya dan por hecho que es un interés del club. No, simplemente de la otra parte los ofrecen hacia acá, pero no por eso es que haya interés. El presidente viajará a Lima en donde se conocerá la decisión final del TAS por el tema Fernando Uribe, de donde espera regresar con buenas noticias para el club. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que Atlético Nacional salga de la mejor manera, salga bien librado de este caso. Y bueno, el fallo se espera para dos o tres meses después de la audiencia, o sea que podría estar llegando hasta septiembre, octubre de este año. El equipo comenzará trabajos el próximo miércoles y las contrataciones y salida de jugadores se podrían presentar hasta la primera semana de agosto. Nacional jugará un solo partido amistoso de manera oficial contra la NUS de Argentina el 6 de junio en territorio antioqueño.